El subgerente de defensa civil del municipio provincial, José Vázquez, manifestó que se terminó el plazo otorgado a los dueños de centros comerciales que desde el 2009 se comprometieron a sacar sus certificados de defensa civil y no cumplieron. Por ello, la próxima semana iniciarán inspecciones y clausurarán aquellos locales que no cuenten con dicha acreditación. No han honrado su palabra, no han sacado su certificado de defensa civil, entonces han pasado ya tres años, entonces creemos que es necesario que ellos sean sancionados porque no han cumplido con su palabra. A partir de la próxima semana nosotros vamos a empezar a hacer notificaciones preventivas en estos centros comerciales, dándoles un plazo de una semana para que puedan presentar algún documento de que están haciendo su trámite ante el gobierno regional. Caso contrario, si en ese lapso no presentan ningún documento, ya iniciamos el procedimiento sancionador que al cabo de 15 días debe exigirles el pago de 1.800 soles y la clausura por tres días del centro comercial. Entonces, esto ya se pone en marcha desde la próxima semana. En el equipo son aproximadamente 40 centros comerciales que no han iniciado el trámite de certificación de defensa civil y que no cumplen con las medidas de seguridad. Esto pone en riesgo la integridad de los ciudadanos. Aproximadamente deben ser algo de 40 centros comerciales que todavía no han obtenido su certificación. Un número similar ya ha obtenido su certificación o están en proceso de obtenerlo. Han hecho ya sus trámites ante el gobierno regional y ya no hay esa excusa de que es muy elevado el costo porque a partir del 2008 bajaron los costos considerablemente, una tercera parte aproximadamente. Cabe indicar que el municipio provincial tiene registrado 200 centros comerciales. De ellos, solo 40 tienen su documentación requerida para funcionar.